Y siempre en la misma ocasión el presidente argentino fustigó el silencio de la comunidad internacional ante las masacres diarias cometidas contra el pueblo palestino asediado en flagrante violación de las normas del derecho humanitario internacional. Por lo tanto, en la misma ocasión, en la misma ocasión, en la misma ocasión, Y en la medida de un esfuerzo de un esfuerzo, un esfuerzo de un esfuerzo con la leyenda de la humanidad.